¿Qué sucede con los militares en Colombia? Editorial 360 Radio Lo acontecido en Briseño, Antioquia, es una vergüenza impresentable e inentendible. Cabe preguntar, ¿por qué no se defendieron los militares? Según las informaciones recientes, más de 150 personas en medio de una zonada atracaron a unos militares de la 4ª Brigada del Batallón de Artillería de Campaña para el Combate Nº 4, que estaban en el despliegue del operativo de la campaña Democracia, tratando de garantizar una seguridad y garantías a esta comunidad de cara a las elecciones del 29 de octubre. La sorpresa que se llevó al país el pasado 21 de octubre fue el enterarse de que estos militares que estaban armados con los equipos de campaña indumentaria, material de guerra y transporte fueron víctimas. No, solamente un atraco sino de un completo acto criminal que se repite cada vez más en Colombia contra la policía y el ejército, sobre todo cuando están adelantando operativos en contra de criminales. Da cuenta del pésimo estado de la inseguridad en Antioquia. Es cierto que hoy la criminalidad ha avanzado a sus anchas en los últimos 14 meses de una manera espeluznante han logrado bloqueos, han logrado aumentar los indicadores de extorsión, secuestro y microtráfico. Y en este caso, cuando se encontraba el ejército desplegando un operativo para las elecciones, pues fueron abordados tal cual lo confirmó el coronel Jorge Eduardo Sánchez. Insistimos en preguntarnos ¿Por qué no se defendieron los soldados? ¿Por qué no actuaron? ¿Quién se los impide? ¿Quién se los prohíbe? ¿Están bajo amenazas? ¿Están coartados? Porque el mismo paso en San José del Guaviare secuestraron 18 soldados del Comando Específico de Oriente, de manera que lo que está aconteciendo con el Ejército Nacional y la policía en Colombia es de suma gravedad. Es preocupante y es necesario que el Congreso o la República cite a un debate de control político al ministro de defensa porque los hechos ya son reiterativos y atentan contra la soberanía, la seguridad, la integridad y la defensa del territorio nacional. Es hora de que en Colombia se deje algo en claro de una vez por todas, por más que no sea políticamente correcto. La policía, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea no se puede defender cuando son víctimas de legales. Eso se tiene que acabar. Eso no puede ser ni siquiera sujeto de discusión y quienes atentan contra esto tienen que ser capturados, judicializados y enviados a la cárcel. Porque lo contrario, lo que va a ver este país es como la anarquía sigue subiendo, sigue escalando, así que logrando espacios muy importantes que solamente condenan al país a más violencias, guerras, a rabias, odios y al desespero.